Bueno, vamos saliendo de Mollendo, Perú, rumbo a Camaná, y luego Nazca. Logramos aquí, afortunadamente, gracias a Dios, cambiar la llanta delantera que estaba totalmente deformada. Ahí realizamos un videito donde el compañero motociclista Zúñiga, de Taller del Sur. Quien nos tendió la llanta delantera y logramos hacer el cambio en su taller. Hicimos el cambio y la solución fue efectiva. Ya la dirección vea, no vibra absolutamente para nada, porque ya prácticamente era ingobernable la motocicleta con la vibración que tenía. Entonces, vamos saliendo de Mollendo. Es una ciudad mediana costera. Anoche nos hospedamos acá en un hotelito de 18 dólares, 20 dólares. Buen servicio, aire con ventiladorcito. Y el desayuno costó 4 dólares. Vamos ahora rumbo a Camaná. Y posteriormente para Nazca. Bueno, una tractomula o tractocamión volcado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.